Katherine favorecida, rojos ganan el día de hoy, piden fuera a Kelvin. Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a Madison TV, yo soy Rob, espero que estén teniendo un día colmado de muchas bendiciones, tal cual pudieron escuchar al principio del video, te tengo que hablar de todo esto, lo que vamos a estar viendo el día de hoy y pues la próxima semana, nuestra semana 10 de Exatlón All Stars, así que pues a darle, ¿no? Con información, en primer lugar pues salió todo este tema de ayer, ¿no? de Christian B, de esta azul gran tono, que básicamente dio a entender que pues le están desgastando haciéndola pasar con Katherine, entonces pues en ese sentido están diciendo por un lado de la pantera, ¿no? que le están pues favoreciendo un poco más porque pues a Azul le están desgastando, no sabemos por qué, eso es algo que yo también lo había notado, que ella simplemente desde hace como dos, tres semanas y estaba pues fastidiándose, ¿no? de pues de toda esta situación de que continuaba, iban a troncar la séptima temporada, iban a meter All Stars, nuevos atletas, entonces todo eso la tenía pues cansada, eso por un lado, entonces obviamente en redes sociales pues estaban comentando de Katherine, ¿no? Katherine que pues podría ser favorecida por la producción, este, la verdad es que a mí me sorprendió mucho ese tipo de comentarios, hubo varios comentarios que precisamente se referían a todo esto de que querían a Katherine, en la final pues a mí se me hace como los comentarios también de Yoridán, ¿no? de Yoridán que lo querían en la final, que lo estaban favoreciendo y que a Magallón no lo estaban pues protegiendo, pero siento que va más allá de eso, va más sobre los ritmos, ¿no? de los atletas, este, azul, sí puede estar agotada física y mentalmente, pero pues lo malo es que la siguiente semana le toca salir a las mujeres, entonces en una de esas sí podría estar saliendo azul, no hay nada confirmado, hasta el momento nadie más ha confirmado esta situación, pero la verdad es que sí sería muy complicada la situación para los fans, los seguidores de los contendientes, nada que por otro lado pues se supone que el día de hoy pues tenemos, ¿no? este viaje y medallas, ¿no? se supone que los rojos estarían ganando al menos el viaje este de las Bahamas, o no sé a dónde va a ser, este, es algo que ya se había dado a conocer desde hace varios días en las medallas, pues sí, todavía puede ser que se pinte de rojo y de azul, ¿no? o totalmente azul recordemos que los azules llevan tres días consecutivos ganando, entonces pues está, está muy complicada la situación para los azules y para los rojos, ¿no? y finalmente este domingo sale un hombre, entonces pues ya sabemos, ¿no? que se menciona que sería el masa, pero lo que he visto muchos comentarios es que dicen que está pues aportando a los rojos, dicen que por otro lado Kelvin debería estar saliendo, el vaquero, este, a muchos no les cae bien de hecho el vaquero, este, me sorprende y me da risa, no creo que vaya a estar sucediendo porque pues anda bien en rendimiento, entonces ustedes me puedan ayudar con estos tres temas, ¿no? en primer lugar pueden comentar en la parte de abajo de descripción del video si sienten que están favoreciendo a Azul o a Catherine, ¿no? para que llegue a la final de All Stars, por otro lado si van a estar pintándose las medallas de salvoconducto rojas o azules o mixto y finalmente ¿quién prefieren que salga el domingo? Kelvin o el masa, jejeje. Así que pues hasta aquí la noticia impactante de última hora en tiempo real con Madison TV, yo soy Rob, espero que estén teniendo un día colmado en muchas bendiciones, ya saben que los veo en los comentarios en la comunidad, ahí respondo a todas sus dudas, inquietudes, comentarios y pues nada amigos que estén teniendo un día espectacular, me despido, cuídense mucho, bye bye. ¡Suscríbete al canal!